Este perro que vemos aquí es infeliz, hay que darle mucho amor, mirenlo en los ojos, está triste, hay que darle mucho amor. Ven perrito, ven, 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 ven. Hijo de puta, coño de tu madre, suéltame, suéltame, hijo de puta, ven, lárgate de mi casa, coño de tu madre, fuera de afuera.